¡Gracias! ¿Todavía no? ¿Todavía no? Todavía no. ¿No le convence en toda una de las dos? Sí, ninguna de las dos. Entonces esperemos, ¿no? Sí, ojalá. ¿Ya tiene ya definido su voto para este 4 de mayo? Aún no todavía, estoy pensando. ¿Está pensando todavía? Sí. ¿Ya tiene definido ya su voto para este 4 de mayo? Sí. ¿Por quién va a votar? El 2. ¿El 2? Sí. ¿Quién es? El ingeniero... No, el 2. ¿No va a votar por el 2? Sí, sí, sí. ¿Por quién va a votar? Todavía no tiene. Por Alianza, Alianza. ¿Usted ha escuchado el debate por parte de los dos candidatos? No. No he escuchado. No. ¿Ya tiene ya definido su voto para quién va a votar? No, desconozco de... ¿Usted ha escuchado el debate del día de hoy por parte de los dos candidatos? No, la verdad no he tenido la oportunidad de estar presente ahí. ¿Pero ya tiene definido su voto o no? Sí, de alguna forma sí. ¿Por quién va a votar? Por la lista número 2. Por la lista número 2. Posiblemente. ¿Quién es? No recuerdo bien su apellido, es... Novoa. Sí, es de esa lista creo. Ya. ¿Ha escuchado el debate del día de hoy de los candidatos? No, no lo he escuchado. De ni uno de los dos. ¿Pero tiene definido su voto o no? Aún todavía no, hay días todavía para pensar y ya ver el criterio de quién votar, ¿no? Entonces recién. Sí, recién. ¿El debate del día de hoy? No. ¿No ha escuchado? No, no ha escuchado. ¿Pero ya tiene definido su voto por quién va a votar o aún todavía? Ah, sí, por la alianza universitaria. ¿Cómo se llama? Porfirio. Yo... Porfirio. ¿Pero ya tiene definido su voto para quién va? ¿Para el candidato por la lista número 1, 2 o nulo? El número 1. El número 1. Sí. Estamos hablando de Porfirio, ¿no? Sí, Porfirio. ¿Ha escuchado usted el debate por parte de los dos candidatos? No, tampoco estamos en la clase. No nos pudieron, no pudimos ir. ¿Pero ya tiene definido por quién va a votar? Aún no, estoy en dudas todavía. Todavía no. ¿Ha escuchado el debate de los dos candidatos el día de hoy? Por el momento no. Estaba en clase, tenía clases. No tenía ni la oportunidad todavía. ¿Tiene definido por quién va a votar? ¿Por la lista número 1, 2 o nulo? Ahorita estoy entre alianza universitaria. Sí, sí, he estado escuchando algunas cosas que han estado hablando. ¿Qué le parece? Algunas opciones muy rentables para nosotros, por parte, y otras que todavía quedan en una incógnita. ¿Quién tiene definido ya por quién va a votar? ¿Por el 1, 2 o nulo? Por el 2. ¿Ha hecho el debate por parte de los candidatos? Una parte. Una parte. ¿Qué le parece? No, más o menos de los dos, no, pero creo que mayormente se han visto a discusiones entre los dos, no. Una, qué sé, una crítica sería para los dos porque no debería de ver entre dichos entre los dos candidatos, sino que poner propuestas y cómo piensan llevar adelante la universidad. ¿Entonces ya tiene definido su voto o un toro diario? Sí, tendría. Yo votaría por el número 2, más que todo por la propuesta, por Oliver. ¿Ha escuchado el debate por parte de los dos candidatos el día de hoy? No, nada. ¿No ha escuchado el debate? No. ¿Pero ya tiene definido por quién va a votar? ¿Por la lista número 1, 2 o número 2? No, no estoy bien informada. ¿No está bien informada? No. Entonces, si el día de mañana fuesen las elecciones, ¿por quién votaría? No lo creo. No lo creo. Sí. ¿Usted ha escuchado el debate del día de hoy? Sí. ¿Qué le pareció? A ver, a diferencia de los dos candidatos, lo que estaba viendo es que uno estaba más preparado que el otro. ¿Estamos hablando de quién? Ah, por ejemplo, del doctor Porfirio. ¿Ha hablado bien o cómo ha hablado? No, sí ha hablado bien, al contrario del otro candidato, que estaba un poco ya dudando de algunas propuestas que daban y no daba bien aclararlo, o sea, bien sus ideas, sus propuestas, en cambio el otro candidato sí lo daba a conocer bien. Entonces, ¿ya tiene definido ya por quién va a votar este 4 de mayo? Sí, por el doctor Porfirio. Me imagino que ya tiene definido su voto. ¿Por quién es? Por la alianza universitaria, que tiene buenas propuestas para mí. ¿Cómo se llama ese candidato? Porfirio, Porfirio, Enrique. ¿Usted ha escuchado el plan de propuesta por parte de los dos candidatos? Más o menos. Más o menos. Me imagino que ya tiene definido su voto. Sí, exacto. ¿Por quién va a votar? Por el profesor Porfirio. ¿Ha escuchado usted el plan de gobierno por parte de los dos candidatos o plan de propuestas? Más o menos también. Más o menos, ¿no? ¿Qué le pareció a ti, tipo personal? Sí, son buenos candidatos. Ambos candidatos. ¿Pero ya tiene definido por quién va a votar o todavía no? Sí, por el profesor Porfirio. ¿Ha escuchado el plan de propuestas de ambos candidatos el día de hoy? No, es culpa. Recién estoy llegando de Apuno. Pero me imagino que ya tiene definido como universitaria por cuál de los dos candidatos va a votar o va a votar nulo. No, voy a votar nulo. No me convence ningún candidato por ahora. Pero me imagino que ya tiene definido ya su voto para cuál de los dos candidatos va a votar. Sí, sí, mi carrera mayormente no. ¿Por qué votar? Por Porfirio. Por Porfirio. ¿Ha escuchado el plan de propuestas de ambos candidatos el día de hoy? No, lo que he leído en los volantes que nos están entregando. Así es. ¿Pero ya tiene definido su voto o aún todavía no? No todavía porque aún estoy averiguando qué propuestas están mejor. Así es. Entonces, si el día de mañana fuese en las elecciones, ¿usted votaría por o nulo? Por la segunda lista. ¿Ni por la lista 1, 2 o nulo? Nulo. ¿Pero si el día de mañana fuese en las elecciones? Nulo. ¿Ha escuchado el debate? Todavía no. Todavía no. ¿Pero ya tiene definido ya su voto para quién va o...? No, todavía no he visto las propuestas de cada candidato. ¿Si el día de mañana fuese en las elecciones? También votaría nulo porque no estoy informada de los... Yo sí sé por quién votar y mi voto va para la alianza universitaria. ¿Cómo se llama el candidato? Se me ha olvidado el nombre, pero he leído sus propuestas y me parecen interesantes. Con tal que las cumpla y bueno, esperar que el periodo siguiente traiga mayores beneficios a nuestra querida universidad, ¿no? Y que ésta crezca. ¿Por quién va a votar? Por el doctor Olivera. ¿Por quién votaría si el día de mañana fuese en las elecciones? Bueno, votaría por el doctor Olivera, puesto que sus propuestas son un poco más sustentadas y muy profundas están. ¿Ha escuchado el plan de propuestas de los candidatos? Bueno, solamente por el este, por la lectura nada más, porque no asistía al debate. No asistía al debate. ¿Pero ya tiene definido ya su voto para quién va este 4 de mayo? Bueno, sí, por Olivera también, por el número 2. ¿A quién le convence de este candidato? Que, bueno, que ha hecho su doctorado en otro país y además sus vicerrectores también están más involucrados con la investigación y lo académico. ¿Ha escuchado usted el plan de propuestas de ambos candidatos el día de hoy? La verdad no. No he escuchado. ¿Pero ya tiene definido por quién va a votar o todavía no? Sí, lista 2. ¿Cómo se llama el candidato? Olivera. ¿Ha escuchado usted el debate del día de hoy? No. ¿No he escuchado? No he llegado. ¿Pero ya tiene definido por quién va a votar? Sí. ¿Por quién va a votar? Nueva Universidad, lista 2. ¿Ha escuchado el debate o el plan de propuestas de ambos candidatos el día de hoy? No, no he logrado entrar. Había mucha gente afuera. ¿No he escuchado? No. ¿Pero ya tiene definido por quién va a votar? No todavía. Voy a preguntarles ahora cómo queda dicho. Pero si el día de mañana fuese en las elecciones, ¿por quién votaría o votaría nulo? No sé, me parece la 1. ¿La 1? ¿Cómo se llama el candidato? El candidato es esto, Porfirio. ¿Ha escuchado usted también el plan de propuestas de los candidatos? No. No he escuchado. ¿Pero ya tiene definido por quién va a votar? Todavía no. Todavía no. ¿Y si el día de mañana fuese en las elecciones? Votaría nulo porque no sé sus propuestas de ninguno. ¿Usted ha escuchado el plan de propuestas de ambos candidatos el día de hoy o no ha escuchado? Nada. No he escuchado. ¿Pero ya tiene definido su voto para quién va a este 4 de mayo? No. ¿La lista 1, 2 o nulo? No, porque no sabemos si ya hemos egresado. ¿Ya no estamos en la 1? Pero igual, ¿pueden votar normal? Sí, no. ¿Por allí o nulo? No, no se nos informa todavía qué candidato es, sus propuestas o cuál de ellos tiene mejores propuestas. Así es. ¿Usted ha escuchado el plan de propuestas por parte de los dos candidatos el día de hoy? ¿He escuchado? No, no, no he escuchado. Solo por los volantes que están regalando estamos leyendo. Así es. ¿Usted tiene ya definido su voto para quién va a este 4 de mayo? ¿O todavía no? No, todavía no. Si el día de mañana fuese en las elecciones, ¿votaría por el número 1, 2 o nulo? Nulo, pienso. ¿Usted ha escuchado el plan de propuestas el día de hoy? Aún todavía no tenemos todavía toda la información que esto, ¿no? De los dos candidatos que se nos viene aquí, no. ¿Y si el día de mañana fuese en las elecciones, por quién votaría? No, todavía no está definido. Nulo también. ¿Ha escuchado el plan de propuestas de los candidatos? Aún no, pero sí, sí he visto que están haciendo campaña y afuera. Así es. Si el día de mañana fuese en las elecciones, ¿por quién votaría? Todavía ninguno de los dos candidatos me ha convencido y es que sería posiblemente nulo. Si el día de mañana fuese en las elecciones, ¿por quién votaría? ¿1, 2 o nulo votaría? No, nulo. Aunque he leído sus propuestas, he considerado que a ambos les falta todavía un término sobre el deporte universitario. No nos han demostrado esas propuestas, pero sin embargo, admiro mucho su itinerario. Estoy de acuerdo con los dos. Gracias. Está de acuerdo con los dos, pero si el día de mañana fuese en las elecciones, ¿por quién votaría? Bueno, creo que ese es privado y mi voto va a ser impersonal. Así es. Si el día de mañana fuese en las elecciones, ¿por quién votaría? Bueno, eso estoy evaluando todavía los estos, porque en sí creo que hay muy buenas propuestas por ambas partes, pero todavía aún no defino cuál de ellos apoyar. Gracias. 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 Gracias.